Muy buenas a todos a este nuevo vídeo en el canal Las Movidas de Ezequiel Hoy lo que os traigo es un nuevo intercambio, ¿vale? He acordado con un compañero, si no recuerdo mal, de Madrid, hacer un pequeño intercambio de monedas Y entonces, pues lo que os traigo hoy en este vídeo son las monedas que yo le voy a mandar a él Las pongo ahora mismo en el centro, un minuto Bueno, pues estas serían, ¿de acuerdo? Yo le voy a mandar estas monedas Como podéis ver ahí un poquito de todo, tenemos una moneda, vamos a coger el palillo Una moneda de Hungría, una moneda de Argentina, otra de Argentina Epa, de los Países Bajos y por último por aquí del Imperio Austro-Húngaro Y bueno, no tengo mucho más que contaros Yo le mando estas cinco monedas, él me manda otras cinco monedas que ya veremos Sus monedas, os puedo decir, os puedo adelantar que son todas de 1968 si no recuerdo mal Aquí como podéis ver tenemos un poquito de todo La más antigua, si no recuerdo mal, es esta La del Imperio Austro-Húngaro, que es de 1898, si no recuerdo mal Sería 1988 1917, si no recuerdo mal 1948 1950 y algo Y la de 200 forints sería de 2009 Sí, creo que sí, que no me equivoco Y bueno, nada, lo dicho Estos son los que yo mando, ahora se las voy a empaquetar Y a ver si en el día de hoy o en el día de mañana ya se las mando Y bueno, en una semanita espero que él tenga las mías y viceversa Así que en unos días volveré y finalizo el vídeo Bueno, antes de meterlas en el sobre Quería dejaros, bueno, enseñaros como las mando Seguro que os sonará esta forma de embalar las monedas Porque ya lo vimos en un vídeo anterior Aluminio protegiendo la moneda y después, pues, cinta aislante todo alrededor Y nada, como ya visteis antes, yo suelo mandar Suelo mandar las cartas en sobres que dentro, pues, que tengan papel de burbuja Creo que, bueno, aunque está mal enfocado, creo que seréis capaces de verlo A ver, ahora mejor Y nada, ahora sí que sí Hasta que no me lleguen las monedas de él No tengo más novedades Nos vemos Bueno, pues ya estoy aquí con la segunda parte del vídeo, ¿vale? Ya me han llegado las cartas... la carta, perdón Con las monedas Ha tardado bastante en llegar, la verdad Bastante más de lo habitual Pero bueno, en estos tiempos con todas estas movidas del coronavirus Elecciones y demás movidas, pues, quién sabe Estas cosas pueden pasar Así que nada, ya ha llegado la carta Tuve que poner esta postura aquí delante para tapar mis datos Porque con el rotulador no sería igual Así que nada, una tontería que os quería decir Vamos al lío, que es lo que nos importa Antes de enseñaros las monedas directamente Quería que vierais ¿Veis? Este compañero utiliza un sistema muy parecido Al que os enseñé atrás del compañero portugués Y el que también uso yo En este caso, él, en vez de embalar cada moneda Por individual, con papel albal Pues las embala todas Y después le pone un poco de... Bueno, en este caso, celo Alrededor y ya está Es una manera también muy válida Y ciertamente, pues, no se... Es más fácil No se come tanto la cabeza para embalarlas Pero bueno, nada ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué grima! ¡Mima! No os lo imagináis ¡Guau! ¡Qué grima! Cortar el albal con... ¡Ay, mi madriña! ¡Ah, qué asco! Bueno Después de este pequeño lapsus Grimoso ¡Guau! ¡Qué grima, tú! Bueno, en fin Aquí están las monedas Vamos a recoger un poco este estropicio A ver Han caído todas No queda nada en el albal Madre mía, qué grima, muchacho ¡Uf! Vale Vamos a salir del gallinero Y vamos a empezar Bueno, pues, como podréis ir observando Os voy a tener que mandar un poco para el gallinero Si no, no va a caber todo A no ser que haga esto, quizás Vale Eso, eso, esto Por aquí Y vamos a poner las que son más pequeñitas Por abajo Que serían esta Y esta Bueno Pues como podéis observar Me han llegado Cinco monedas De Zambia Cinco monedas de Zambia Casi todas del mismo año Menos la de... Bueno, la que tenéis ahí a la vista La de mayor tamaño Que es del 88 ¿Vale? Y la verdad no tengo ni idea ¿Cómo se llama esto? Un... ¿Un qué? A ver, visor Un enguewe O algo por el estilo Bueno Como siempre Ya sabéis Fijo que lo estoy diciendo mal Un enguewe Dos enguewe Cinco enguewe Esto me imagino que serán diez Bueno, ya lo he visto Diez enguewe Y veinticinco Veinte La verdad es que veinticinco no tenía mucho sentido Pero bueno Y veinten enguewe Pues sí Pues esto es lo que me ha llegado Básicamente En el lugar de aquellas cinco monedas Que estoy mirando la chuleta ahora mismo Y habíamos mandado Una moneda de Argentina Otra Una de Hungría Una de Luxemburgo No, perdón Una de... De Wilmina De Países Bajos Y otra del Imperio Austrohúngaro Sí Imperio Austrohúngaro Austria más o menos De tal Bueno, pues en lugar de aquellas monedas Me han llegado estas Básicamente ¿Qué planes tengo para estas monedas? Posiblemente no me las quede Son unas monedas que no tengo También es un país que no tengo El cual no sé deciros ahora mismo cuál es Un segundo Zambia Bueno, como no iba a saber deciros Los he estado aquí atrás Sí, joder Zambia Bueno, perdonad el taco Bueno No me las voy a quedar Es lo más probable Probablemente Ya que las conseguí todas juntas Y casi son del mismo año todas Y bueno Tal Igual las intento Intercambiar todas juntas Vale Yo a veces cuando consigo Pues Yo que sé Imaginaos que consigo una serie ¿No? Una moneda La que sea Que se coñó Solo X años Y consigo todos los años Pues procuro Intercambiar el lote completo Y en este caso Posiblemente Hago algo Algo similar ¿Vale? Y bueno No os quiero dar la vara mucho más Porque la verdad es que Me estoy extendiendo bastante En este fragmento del vídeo Así que nada Como os suelo comentar Y creo que comenté En la parte del vídeo anterior Si os parece Si os mola Dejadme en los comentarios Que os parece el intercambio Si os parece un intercambio justo Si no Si lo hubierais negociado De otra forma Y poco más Como siempre Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente